Manifestantes, excarcelados y opositores denunciaron este miércoles que el asedio y las amenazas de civiles armados y policías contra ellos ha aumentado en los últimos días, incluyendo daños a sus viviendas con pedradas y garrotazos, por lo que han tenido que irse de las casas. Entre los afectados están los estudiantes excarcelados Bayron Estrada y Nairobi Olivas de León, cuyas viviendas fueron atacadas a pedradas. Estrada reveló que la policía mantiene dos patrullas estacionadas frente a su casa y el martes llegaron civiles armados a tirar piedras y dañaron la fachada de la vivienda donde reside su madre y su hermana. En la casa del líder estudiantil Nairobi Olivas, también de León, sucedió algo similar. Según denunció, sus familiares tuvieron que abandonar la vivienda porque este martes sujetos armados a bordo de motocicletas intentaron ingresar por la fuerza. Un sector del movimiento campesino y grupos estudiantiles cuyos líderes fueron excarcelados anunciaron este miércoles la formación de una nueva organización opositora para luchar contra Ortega, al que responsabilizan por la muerte, desaparición y encarcelamiento de cientos de manifestantes desde el estallido social del 18 de abril de 2018. Nos unimos con el objetivo de juntar esfuerzos para construir una Nicaragua donde haya respeto por los derechos humanos y por la democracia, dijo el líder campesino Freddy Navas. A los campesinos y estudiantes también se unieron jóvenes excarcelados y profesionales que han sido víctimas de la represión gubernamental, como médicos, abogados y maestros despedidos. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, dijo este miércoles que hay tensiones en las relaciones con el gobierno de Daniel Ortega a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país. No es secreto que hay tensiones hoy en la relación bilateral entre nuestros gobiernos, señaló el diplomático estadounidense en un discurso en ocasión del Día de la Independencia de Estados Unidos y al que acudió el canciller nicaragüense Denis Moncada y otros funcionarios del Ejecutivo sandinista. Sullivan destacó la negociación política que mantiene el gobierno de Ortega con una coalición opositora con la que esperan superar la crisis y consideró que la Alianza Cívica ha jugado un rol clave como representante de las demandas de los nicaragüenses a favor de los derechos humanos y la democracia. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, señaló seis consecuencias negativas de la reforma fiscal que está golpeando fuertemente al sector productivo y a la población, causando un estancamiento de la industria que se manifiesta en aumento de costos, bajas ventas y pérdidas de empleo. Para todos es más caro hoy comprar cualquier tipo de productos y eso solo profundiza la crisis, afirmó José Adán Aguerri, presidente del COSEP. La semana pasada, el gobierno anunció una revisión y evaluación de la reforma tributaria en la que solo participa una de las 27 cámaras y asociaciones empresariales que conforman el COSEP. La empresa de exploración y desarrollo minero Calibre Minning, de origen canadiense, adquirió por un monto de 100 millones de dólares las minas de oro, el limón y la libertad, así como el proyecto Pavón y otras concesiones de las cuales era propietaria en un 100% Bitugol, Nicaragua, también de origen canadiense. Como parte de un acuerdo firmado para combinar operaciones, esta empresa minera se convierte ahora automáticamente en el mayor socio de Calibre Minning y continuará participando en las operaciones de Nicaragua. Para más información visite www.confidencial.com.ni